¿Cómo están familia Málex? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Málex y el día de hoy les tengo una colección chiquita de bolsas que si quieren ver cuáles y que estoy obsesionada ahorita con ellas y con encontrar todas las que pueda, quédense a ver el video. ¿Cómo están familia Málex? No es el desmaquillarme sino el desmaquillarme. Para no hacerles el cuento tan largo estoy aprovechando para hacerles el tercer video y en este tercer video les quiero enseñarles, desde hace un rato quería enseñarles mi pequeña colección de bolsas que estoy haciendo apenas, que son este tipo de bolsas familia Málex que se les conoce como Vanity Makeup Bag, digo Pouch o Cosmetic Bag o Pouch Bag. Y esta sí es como se les conoce porque se supone que son bolsas chiquitas que supuestamente son hechas para cosméticos, pero en la realidad es que se usan ya como bolsas. Entonces yo me obsesioné, la primerita que compré fue una Burberry que me fascinó y andaba atrás, sigo atrás de un Emilio Pouchy, ahorita se las enseño. De hecho estaba viendo una rosita que no encuentro, pero desgraciadamente esa rosa no la mandan a México. Entonces bueno, y está hermosa. Entonces ando atrás de una que estoy pensando muy seriamente en comprar. La verdad es que yo nunca he comprado por Ebay, entonces tengo como mis duditas y como miedito, pero pues sí quiero. Entonces pues vamos a ver si la puedo encontrar, digo si la puedo comprar después y ahorita se las enseño, pero primero quiero enseñarles, bueno esa es la que les digo yo que quiero encontrar que es de Emilio Pouchy, que le traigo muchas ganas. Esa fue la primera que yo vi en un video de una canadiense que yo sigo mucho que se llama Mel Sondera, que me fascina su colección de bolsas y me encanta porque esa vieja también anda atrás de bolsas vintage, bolsas de segunda mano y bolsas que son, que casi ya no se encuentran o ya no se encuentran de diferentes marcas como Fendi, Dior, Louis Vuitton y ella no sé cómo le hace, pero las encuentra. Entonces me fascina su canal, les digo se llama Mel Sondera, es canadiense, vive en Montreal y yo le vi a ella esa bolsa de Pouchy, Emilio Pouchy y dije tiene que ser mía, yo la necesito ya, pero no, les digo que ya pude encontrar algunas, pero la que quería no la mandan a México y hay dos que me gustan, pero no sé, estoy pensando muy seriamente si las pido o no, pero bueno, ya basta de bla, bla, bla y les voy a empezar a enseñar mi colección de estas Pouchy Bag, Pouchy Cosmetic Bags, bueno, como les dije, Vanity Makeup Pouch o Pouchy Bag, ok, por la forma que tiene. La primera que compré y que de hecho la han visto ya en videos y en fotos fue esta. Estas son las que les digo, tienen esta formita, son chiquitas, pero si bien en familia Malik's todo lo que les cabe, no, 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 se los juro que se infarta, les cabe un buen. Esta me encanta, esta ya se las había enseñado, aquí dice Burberry y me encanta porque por ejemplo esta, miren, se le quita, entonces ya es más fácil abrirla. Esta ya había salido creo que en un video o en unas fotos en Instagram, bueno, la tengo con rellenito, de hecho esta la usé hoy, seguramente les voy a subir una fotito mañana, que fuimos a nuestra primera posada del 2021, a casa de mi hermana y les estuvimos haciendo historias, para los que no nos siguen en Instagram, aprovechando, síganos en Instagram por favor, para que puedan ver nuestras historias y no se pierdan nada de nada. En Instagram siempre estamos súper activos, pero bueno, esta la usé el día de hoy y me encanta, no saben, le cabe un buen. Entonces esta fue la primerita que compré de este estilo y la amé, esta es la primera. Entonces vamos con la segunda, la segunda que compré fue esta. Cuando la vi igual dije, wow, es del mismo estilo y la quiero y la necesito y la tengo que comprar y la compré. La siguiente es de la marca Coach, es esta, esta también creo que ya tiene, le he sacado fotos, así que seguramente están en Instagram, aquí está su, esta cosita de Coach, igualita. Esta no se le quita, como en la de Burberry, pero es igualita, miren. Igual le cabe, la tengo con su relleno y su cubrepolvo, y le cabe un montonal. Y ven el color tan hermoso, me encanta. Y todas son casi del mismo tamaño, por eso se llaman así, miren, de hecho son del mismo tamaño. Por eso es que se llaman así, Cosmetic Vanity, Vanity Cosmetic Pouch o Pouch Bag, que ya se les conoce así. Esta es la siguiente, de Coach. La tercera que compré fue esta. Miren, esta es la hijita, esta es la más chiquita, esta es de Fendi. Miren, esta sí está chiquita a comparación de estas, vean. Pero, también le cabe un buen. Miren que hermosa está esta. Con el clásico print de Fendi, que es el viejito, el antiguo, este sí igual se le quita de aquí, miren. Y vean. Fendi. Ya saben, las F's de Fendi. Se abre así. Está el relleno y cubre polvo. Ahí está, ahí se ve el cubre polvo y el rellenito. Y también le cabe un montonal. Ah, no sé si le entendieron a las F's, es que se pierden, aquí están. Es una F al revés y una F al derecho. La siguiente que me compré fue esta, de Coach, también. No sé por qué Coach sacó tantas de estas y yo necesito seguirlas persiguiendo. Aquí trae sus estas cositas, sus tags. Vean esta qué hermosa está. Esta tampoco se le quita. Esta es así. Tiene una bolsita aquí que también se... Miren. Ahí está. Igual. Y esta también, igual, del mismo tamaño. Cubre polvo y rellenito que le cabe un buen. Esta sí es, me fascina. Nada más que sí es un color muy, pues, peligroso por el hecho de que, por ser blanco, se mancha. Pero no me importa. Miren, la tengo bien limpiecita. ¿Qué creen? Que yo estas jamás las vi en boutiques, coaching, nada. Entonces, no sé, no sé. Y quiero que saquen más porque las voy a ir a comprar. De hecho, ya la mayoría son de Coach. La siguiente que compré fue esta. Que también es de la marca Coach. Aquí estás. ¡Ay, qué susto! ¡Familia Malex! Es que esta cosa, miren. Trae, este, barbitas. Pensé que era una araña o un insecto o algo así. Ustedes dispongarán. Ok. Esta, les decía, esta tampoco se le quita. Ya es así. Trae su tag. Miren. Y está padre porque este es en negro. Entonces, bueno, como grisecito. Cubre polvo. Y rellenito para que se vean bonitas. Porque estas las tengo en mi mueble. Así, el día que quiero usarlas, nada más la agarro. Le saco el relleno. ¿Qué pasa yo, verdad? Bueno, pues sí, le saco el relleno y ya las guardo. Y la última que compré, Familia Malex, fue esta Coach también. Ahí está su tag. Vean qué hermosa está. Esta, miren qué bonita está. La cita, la asa. Vean. Y esta sí es negra. Vean qué linda está. Algo como... Esta fue la última que compré. Igual. Cubre polvo. Rellenito. Y me encanta. Igual su tag. Es igual que la... Miren de atrás. Es igualita que la asa. Miren. Y aquí dice Coach. Ay, no sé. Me encantan estas bolsas con elemales. Y como les digo, son súper prácticas. Les cabe un montonal. O sea, a pesar de que son chiquitas, les cabe un buen. Y están súper cómodas porque las puedes traer así. O te las pones así. Ay, no sé. Me encantan. Me encantan. Me encantan, Familia Malex. Y la que quiero, se las voy a enseñar rapidísimo acá. Pero, bueno. Esta es la que encontré como opción. Miren. Que es esta. De Emilio Pucci. Miren. Ya vieron cómo también esta se desprende. Y esta, pues, es de la marca Emilio Pucci. Miren. De hecho, ahí dice. No sé si se alcanza a ver. Trae su cubre polvo y todo. Miren. De hecho, aquí está abierta. Así como la tipo Burberry. Miren. Esta fue la que más o menos me gustó. La que yo quería era una rosita completamente. Estaba hermosa. Oh. Pero no la mandan a México. Entonces voy a ver si la compro, Familia Malex. Si la compro, obviamente ya les estaré platicando para que. Y ya se las estaré enseñando. Les haré un video para que la vean. Y no lo sé. Todavía estoy pensando si la compro o no. Pero, mientras tanto, estas, si ustedes las pueden encontrar, Familia Malex, de verdad, se las recomiendo. No se van a arrepentir. Son, la neta, estas bolsas. De verdad. Yo estoy feliz que las encontré. Tanto en Burberry, como en Fendi, y como en Coach. Y hay varias, ¿eh? Déjenme les digo que ahorita también, acabo de ver ahorita, que hay una Fendi. Oh, Dios. Por aquí la vi. Por aquí la vi. Ah, miren, esta es la otra que tal vez también compré. Miren. Esta. En este color es igualita. También es Emilio Pucci. Esta sí está un poquito lastimada. No lastimada, está manchadita. Que también no me súper fascina el color. Pero, eh. Puede que la compré. No lo sé también. Me quedé con las ganas. Ya la compraron. Perdónenme. Ahorita me estoy dando cuenta. Ya no está disponible. Ándale. Por mensa, ya ven. Por eso les he dicho. Cuando quieran comprar algo, familia Malex, cómprenlo. Oh, decepción. Tendré que buscar otra. Aquí enfrente de ustedes me acabo de dar cuenta que ya la compraron. Ni modo. Ok, familia Malex. Ya no les hago más cuento este largo. Más largo este cuento. Ya les enseñé estas bolsitas que desde hace un mes ya las quería enseñar. Como les decía, si las pueden encontrar que sean de este estilo, se las recomiendo muchísimo. Les van a encantar. Y ahora sí, ya termina familia Malex. Ahora sí ya los dejo. Ya tengo sueño. Me tengo todavía que desmaquillar y me van a dar las dos de la mañana. Así que ahora sí. Pero bueno, tengo la actitud. Hasta parece que son las 10 de la mañana. Ahora sí me despido, familia Malex. Ya no puedo hablar más fuerte porque ya están todos dormidos. Perdón, es que suyen unos gritazos. Alguien está cantando, pero no sé si ya se les subieron los alcoholes o están tratando de imitar a Vicente Fernández que en paz descanse. Pero bueno, ya me voy, familia Malex. Ya estoy delirando. Ya tengo mucho sueño y me tengo que desmaquillar. Nos estamos viendo muy pronto en los siguientes videos. En el siguiente video. Y bueno, ahora sí ya los dejo, familia Malex. Se me cuidan mucho, se las recomiendo. Búsquenlas de verdad. Se las súper recomiendo. Cuídense y nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Si les gustó, ayúdenme con un dedito para arriba. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y ya me voy. Cuídense y que pasan bonita noche si es que lo están viendo de noche. O que pasan un excelente día. Si es que lo vendería. Así que se me cuidan. Los quiero. Nos vemos pronto. Bye.